... Lo más íntimo, tal vez, lo más neurálgico, es la orquesta y el trío. El trío, cuarteto, o grupo pequeño en todo caso, bastaría recordar el cuarteto de Troilo y Grela. La orquesta es la versión más multitudinaria, más compacta del género y creo que es la formación que mejor representa en este sentido y creo que es el generalato, yo creo que no hay una formación más equilibrada y más perfecta que la orquesta típica. El trío, en este caso, es la parte más íntima, más cómplice. Es como una ropa hecha a medida, ¿no? Lo que pienso para el trío no lo pienso para la orquesta, porque si no sería lo mismo y no es lo mismo. Entonces, en el trío yo busco que el material que preparo permita una complicidad que seguramente se da y cuando preparo materiales para la orquesta estoy pensando de otra manera, en una manera más compacta, más, no sé, más compacta sería la palabra. Fui músico de orquestas de tango desde los 14 años. Siempre disfruté y aprendí de esta manera de hacer las cosas y la presencia de la orquesta típica hoy, en un momento en que el tango está un poco desvanecido, es precisamente para mostrar lo que fue, para reivindicar aquella manera de sonar la música que sonaba en todos los hogares. Hoy ya no suena en todos los hogares. La globalización precisamente es la herramienta que tiene el sistema para desculturizar, para homogeneizar las culturas, para desnaturalizarlas. ¿Con qué tiene que ver la desaparición de una forma musical como el tango, como el bolero, o como la lírica, o como el jazz, o como el flamenco incluso? Incluso, fíjate, estoy hablando de músicas que tienen que ver con contenidos muy fuertes de conglomerados sociales, y desaparecen. ¿Por qué desaparecen y quedan relegados a situaciones específicas, pero no representan, en todo caso, a las clases más humildes? Las clases más humildes hoy no están representadas por ninguna de estas músicas. Tienen otra manera de manifestarse. El tango siempre se va a recibir muy bien, fuera y dentro. A ver, cuando yo digo que el tango no tiene hoy representatividad popular, no significa, con esto no estoy diciendo, ni que ha muerto como música, porque sería decir que Beethoven ha muerto y que Baja ha muerto. Seguramente ellos han muerto y ese estilo ya no es representativo, pero eso no significa que esas músicas no tengan valor. Al contrario, creo que tienen un valor inmenso. Siempre cruzarme con otros artistas de otras culturas me deja mejor, me hace sentir más auténtico y siempre es algo mejorado y enriquecido. Siempre aprendo de los demás.